Si se cerraban a las dos los antros, era para mí No, tengo que seguirla y nos íbamos a lugares Súper peligrosos y de dudosa procedencia Danilo, los lugares de aquí de Chihuahua Que cierran a las seis de la mañana ¿Hay lugares todavía así? Pues creo que uno ahorita ya los cerraron Ok, ¿cómo se llama? No, no lo puedo decir, Danilo, porque hay mucho problema con esto Ok, ok, es un poco Fuera de las normas Según yo es muy fuera de las normas Se veía muy fuera de las normas Yo tengo entendido que hay uno que es como subterráneo O sea, que bajas como dos pisos Y que ahí hubo un percance Pues yo me peleé, Danilo Te peleaste, eres de esos hombres No, he sido una o dos veces Pero me peleé, claro Platícame, platícame, platícame Me interesa saber Porque yo siempre he estado del otro lado de la historia A mí nunca me había tocado que hubiera un conflicto Entre dos personas hasta que me vine para acá Digo, yo tampoco soy una persona Mucho de salir de los Mochis y Sinaloa Lo cual es muy curioso O sea, yo nunca ¿Qué estás queriendo decir? No, 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 no O sea, puede ser casualidad Puede ser casualidad Pero las únicas O sea, de tres veces que yo he salido aquí A la sucursal que está por cantera Que vende las cosas a 18 pesos Ok Me ha tocado de las tres veces Dos que haya hombres Que haya hombres peleándose Ok Es que hay diario Y en mi rancho No he salido tanto He de admitirlo Aquí tampoco Pero ha dado la coincidencia De que cuando estoy aquí De las pocas veces que salgo Me toca presenciar dos veces Que hay conflictos entre hombres Y allá No me ha tocado verlo Es que mira La historia está muy bien guardada Pero te la voy a soltar En exclusiva En exclusiva No, y aparte porque Fíjate Hace muchos años Que no son tantos Es como uno O dos Hace un tiempo Hace un tiempo lejano Pues yo tenía un noviecillo Te vas a enojar Pablo, eh Ok Previo Previo Como esos memes de que Ah, tenía un novia antes No, entonces no me interesa Pobre de ti, Pablo Tenía yo un noviecillo, ¿verdad? Este Que yo me llevaba súper bien Con su hermana La amo, la adoro Hasta la fecha No le hablo, obviamente ¿Por qué? Por respeto Ah, sí, pues sí O sea, yo creo que hasta ella Por respeto Pues ya no me habla Porque pues terminé con él, ¿no? Sí Ahorita podemos abordar ese tema Que también es interesante Ok El hecho de respetar Ya tenemos dos guardados El hecho de respetar ¿Lo voy a anotar antes que se me olvide? ¿Cuál era el primero, Dani? No lo voy a anotar Pero bueno, sí Estamos platicando de tu anécdota De De tus De tus ayeres De mis ayeres Entonces Pues la hermana era bien alborotada Y yo Para luego estar O sea, yo era Peor tantito El caso es que esta persona Este, estaba saliendo con Como que estaba empezando Mi Mi excuñada Estaba empezando a salir con Con una persona Una persona ya Pues Mi cuñada estaba más grande que yo Ponle tú Que el señor con el que salía Ha tenido, no sé Unos 30 Es importante el señor En la historia ¿Ellos eran de la misma edad? Bueno, edad cerca Esto sí no lo digo Porque luego descubren Ok ¿Edad cerca o no? Sí Ok Ponle tú, no sé No me acuerdo Pasable No me acuerdo Ok Entonces este En una ocasión Ella tuvo esa cita Con esta persona Y yo salí con mi noviecillo Pues para luego estar De como te digo Fue cita doble Ah no Un cargill por su lado Ok, ok, ok Entonces este Te digo a mí se me calienta Se me calentaba el hocico Y se me calentaba el hocico Entonces eran Es decir que a mí Eso me calentó Perdona que te interrumpa Pero Y sí Sí Y ahí van a ser Las 2 de la mañana Y van a cerrar El lugar donde yo estaba Con mi Con mi Le voy a decir Con mi novio Con mi novio De aquel entonces Y también Llevan a cerrar el lugar Pues donde estaba La hermana de mi novio Y pues Pues su acompañante ¿Verdad? Y luego luego Nos mandamos un mensaje De que oye ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Y que hay que seguirla Así Y pues nos fuimos Gacho Nos fuimos allá Al lugar que cierra A las 6 de la mañana En aquel tiempo Cerraba a las 5 A las 5 y media Ya empezaban a barrer Entonces pues nos fuimos Llegamos y todo Me acuerdo que creo Que pedimos cerveza O algo así Y empezamos a tomar Horrible que sabe la cerveza Pero ya como quiera No la sientes Entonces Un de repente Pues no entran unos ¿Cómo se les llama Esos que andan en motos? Motociclist No se les dice así ¿Cómo se les dice Que andan en motos? De cuero Y lo que son así Como que son una tribu O los de que sean Ajá No los conozco Con otra connotación Bueno pues como que tienen Otro nombre Ok un club de motos Un club de motos llegan Ok Yo digo que eran de motos Porque tenían las chamarras Como de motos De cuero y así Ajá Sí Entonces Harley Davidson Ah si Si lo ubico Este ¿Quién es? La marca Me mama su podcast Me encanta Lo veo todos los días Sus películas Uff Sí Con mi ex cuñada Va a vender flores O Le llevo flores Ah no sé Porque ya las traía Ok ok Ya las traía Ya las traía Entonces no sé Quiero creer que es un hombre Romántico Y le llevo flores Ah dale No se veían De 70 pesos Ok De esos que te compras En el 150 Ok Se veían fast fashion Flores Dependiendo de que tan pedo estés Es lo que te van a costar Es lo que te cobran Este Bueno el caso es que Le empieza a hacer eso Y te digo que mi cuñada era Uff Ahí te voy Quítate que ahí te voy Y pues le dijo Quítate Quítate Y este se calentó Y la empezó a empujar Y todo Entonces Mi ex novio Se abraza a su hermana Pues para jalarla Y le empiezan a pegar A él A él Pero él nomás Se hacía así Así es chiquito Ok Le empiezan a pegar por la espalda Baja el cabrón este Entonces dije No ya valiste es madre Y ahí va la muy defensora ¿Verdad? Y pues me le acerco Y todo Y mira Sira Seguiditos Uno Dos Tres Me los pega a mí O sea Y yo me volteo Bien atarantado Y al tercero dije Ya no No chingues Tampoco Pero no Y mira Al tercero Porque me dio tres Que valiste es madre Y topas Pues mi escuñada Y le pegué el chingadazo No hombre Me abrió la mano bien feo En la cara Sí Y no No iba a fallar A ti también te lo dieron en la cara Claro Ok Pues me empezó a salir un chorro de sangre No mames Este El caso es que mi escuñada Se baja Agarra la botella Que estaba ahí De quién sabe quién era Se la quiebra Y luego todos nos empiezan A lanzar las luces Y luego empiezan a gritar Y luego llega la mesera El güey le pega la mesera El güey le pega la mesera La avientan Y luego nos Te digo Nos echan las luces Y luego Ah Y luego el DJ estaba De que no sé Que la macarena Y luego de repente Un problema ahí en la esquina Un problema ahí en la esquina Caja número 6 Por favor Pasar un piedad Y hace cuenta Entonces hace cuenta Que mi escuñada Para esto el cabrón De treinta y tanto Se quedó así Ni se hizo No No hizo ni madre Es que dijo Aquí me desmadran Pues nos fuimos Pero se fueron Estos adelante No Pues es que en cuanto Le pegó el fregazo Pues le empezó a salir sangre Y ya los otros amigos De él Se empezaron a meter Como a jalarlo Porque pues no querían Problemas supongo Entonces Creo que fue mi novio Sí pues fue mi novio Mi ex novio El otro cabrón Y se metía Agarró a mi Ex cuñada Ahí se siente bien raro Estar de que Ex cuñada Ex novio Por no decir el nombre Me demandan tú Sí Entonces lo La agarra Mi ex cuñada Mi ex novio A mi ex cuñada Y se la lleva Y a mí me dejan Como pendeja ¿Puedo decir? Sí A mí me dejan Como pendeja Allá atrás Y neta Y yo pues me marié Mijo Pues imagínate Tres chingazos Yo iba así neta Y todos se abrieron Paso porque todavía Esta canija Se fue con el cuello De la botella Que le había quedado aquí Entonces Yo iba así Como que así Se fue así Pobre ustedes Que vayan por mí Ya sé Y todos nos abrieron Paso Bien increíble Ok Y desde allá Ya no volví a ese lugar Nos subimos al carro Yo al carro De mi ex novio En friega Empezamos a acelerar Y pues ahí íbamos Yo iba sangrando Y luego este Iba de que ¿Cómo se atreven? Llore y llore Y yo que me habían pegado Yo nomás iba así Como que No puedo creer Que me haya Que me haya Me haya ganado Y me haya pegado Te haya ganado Porque sí me ganó ¿Estás consciente Que sí me ganó? Sí, sí Pero o sea En vez de ¿Cómo es posible Que nos haya pasado esto? No ¿Cómo es posible Que me ganó? Me ganó Porque o sea El sujeto se veía Pues ni me acuerdo Cómo se veía Pues si andaba gacho Yo también Pero en ese entonces Pues dices Me ganó Por cuestiones De que te peleaste O por cuestiones De que ¿Cómo ese güey Me va a ganar? Ah no Yo porque me pegó Tres chingazos Y yo uno ¿Verdad? Ah ok Ok O sea por eso digo Que me ganó Pero no se veía De tu camada No Pues si estaba Chiquilla Pollo Menor de edad Ok va No Míralo Míralo Cómo se van los extremos Ok ok No yo tenía como Unos 18 19 años Ya podía Ok 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 Ya podías estar ahí Si tú crees Ok Y esa fue Una pelea Pero o sea ¿No lo siguieron O algo así? Pues nos fuimos Mira Oye es que si me meto Más para allá Este pues bueno Nos fuimos al Dimos un chorro de vueltas Me acuerdo Por seguridad Si que se une esto Para que no nos siguieran Y que yo Que nos sigan Que nos sigan Para acabar Lo que pensamos No te creas Tú soy una persona violenta Pero pues Hay el momento El caso es que Llegamos a la casa De mi ex novio Y vivían mi ex novio Y mi ex cuñada Si Y luego Luego de que El canijo De tantos años La bloqueó Entonces ella se paniqueó Y pensó que Él había planeado todo Y luego Llegó al cuarto De mi ex novio Y le dijo Agarra tus cosas No te me vas Para allá Para el rancho No Aquí no te vas a estar Porque luego Imagínate Y yo así En detalle No más estaba Así como que Ajá Fue una pelea de bar O sea Fue una pelea de bar Pero bueno O sea Esa es la historia Pero estás seguro Que nunca se sabe Hasta qué punto Las peleas de bar Pueden escalar ¿No? Igual O sea Si tú estuvieras En el papel ¿Qué actitudes Hubieras tomado en ese? Es que yo ¿Qué decisiones Hubieras tomado? Porque ellos ya eran novios ¿No? ¿O no? ¿Quiénes? No Ajá Por eso Era su primera cita Mijo No mames O sea Para empezar Tú ¿Para qué le regalas flores En su primera cita? Error Creo yo Bueno Dependiendo Yo nunca he regalado Pero error Aparte Lo vas a andar cargando O sea Ah sí Eso se hace ya que Terminas Creo yo Creo yo como ignorante Ah pero ¿Sabes qué teoría Tengo yo muy fuerte? ¿De qué? De las flores Teoría Teoría O sea teoría de tío Que el señor Yo siento que la bloqueó Más bien por Este ¿Cómo se le llama? Tal vez era casado ¿No? Ok Esa mil Es mi conclusión Que yo saqué después Ok O sea que yo dije ¿Sabes de dónde Conocí a esta persona? Ay no No sé Ok Tinder Fue Tinder No no fue Tinder No sé Pero yo creo que O a lo mejor Pues el chavo dijo El chavo Mira le hice paro El señor dijo Si se veía muy jodido No me acuerdo tanto de Pero al haber dicho No pues es que Esta le quebró una botella Un canijo en un lugar Exacto Es a lo que voy Tú como No sé Tú como persona Que está viviendo eso ¿Qué haces? Para empezar Y si llegan a ver este podcast Los amo Y no es Con afirmar Estamos tratando De ponernos en zapatos De todos Ok Pero ponte en situación Tienes tu primera cita Escala A seis de la mañana Con una persona Y llegan Su hermano Y el novio de su hermano Empieza un conflicto ¿Qué decisión tomas En ese entonces? Es tu primera cita ¿Yo qué tomo? Ajá O sea si tú te pones el papel De la persona Con que estabas saliendo Tu hermano Ajá Porque estás de acuerdo Que es una decisión complicada Pues Digo yo no hubiera aceptado Para empezar Ir a ese lugar Por la hora Yo hubiera preferido Ok Te regalarás flores Terminamos aquí Se acabó Primera cita Siento que una primera cita Que llega a esas instancias No va a funcionar Es como ¿Por qué? ¿Sabes? Si no se da natural Porque entiendo Que se hubiera dado natural Bueno no sé No sé Es que no supe Ajá Si se dio natural O si ella dijo De que vamos No sé Pero ¿Qué hubieras hecho tú Yo qué hubiera hecho? Ay es que a mí me encanta El desmadre Entonces yo creo que Yo sí lo hubiera Entonces yo creo que Si yo Yo Ok Te hubieras desconectado En corto Sí Yo creo que sí Digo yo también Soy miedoso Me hubieran dado una chinga Ajá Pero yo creo que en ese momento Pues sí Sí No Yo me quedo O sea de que Me conquista La chava O sea si fuera Si hace eso Si le quiebra una botella O sea si Se me parece ahora con la que sales Le quiebra una botella A alguien que está tratando De acosarlo Te prende eso No no me prende Pero O sea diría Mira No sé Ok una persona Que tiene su integridad Y que Tiene valores Valor Se defiende Ajá O sea tú hubieras también Brincado Hubieras hecho lo mismo Si hubieras usado en el papel Sí Yo creo que sí Hubiera hecho más que el güey La verdad Ok Que quedaba así O sea sí creo que hubiera hecho más Fíjate que yo lo hubiera dudado también Pero Porque pues no conoces a la persona Exacto Sí Y luego a la hora de Es que es una primera interacción muy extraña O sea imagínate Conoces al hermano En la primera cita Cabe aclarar Que yo no sé Yo me estoy inventando esto de que Era su primera cita Ok No lo No estoy seguro eh Pero según yo Si era su primera cita Es que es una situación muy extraña Para una primera cita Pero no en fin Lo sé No lo sé ¡Gracias!